Hace 25 años se dio inicio con el proyecto de vida de Huracán y hace 10 años un grupo de autoridades, docentes y personalidades se permitieron soñar y cumplir con la necesidad de formar a los médicos comunitarios que ofrecen una atención en salud tomando en cuenta la cosmovisión de nuestros pueblos afrodescendientes, indígenas y mestizos de la Costa Caribe. Sigan adelante, los felicito, son un ejemplo realmente de lo que debe ser una medicina de un país que se conjunta realmente, se conjuga realmente la medicina tradicional con la medicina convencional y eso es algo también interesantísimo porque todos tenemos que aprender de todos. Tiene una rectora que es incansable, increíble, yo le he aprendido mucho a ella de su capacidad, de su visión de trabajo por la universidad y por la región. La carrera de medicina intercultural, este año cumple una década de formar médicos interculturales, médicos que deberán contribuir a la implementación de nuestro modelo de salud regional intercultural. Llevamos cinco promociones, hemos promocionado 91 médicos formados en nuestra universidad, contribuyendo al fortalecimiento de nuestro régimen autonómico, de nuestras culturas, complementando entre un sistema de salud tradicional ancestral y un sistema occidental, la atención de estos pueblos. Vamos a ir avanzando, en ir disminuyendo estos indicadores en términos de salud, que antes parecían imposibles, pero que ahora son más posibles, gracias a la contribución que se ha hecho desde la universidad. Nosotros queremos juntarnos también a la felicitación de este esfuerzo grandísimo que ha hecho Huracán en tener esta escuela en estos 10 años y seguramente para muchos años más. La carrera de medicina intercultural cumple un decenio caminando la senda de la medicina intercultural y aportando a los 25 años de la universidad comunitaria. Debemos de continuar avanzando en la formación de recursos humanos con enfoque en salud intercultural, con un espíritu de humanismo, de respeto, de reconocimiento a la idiosincrasia de nuestros pueblos, a sus distintas maneras de sanación basadas a las costumbres y cosmovisiones, desde la medicina tradicional ancestral, práctica milenaria, que es la base fundamental para cuando hablamos de salud intercultural en nuestra región. Efectivamente, hace 10 años, un lunes 8 de febrero del 2009, las puertas de Huracán se abrieron a la carrera de medicina intercultural. Raramente los eventos importantes ocurren por casualidad, sino que son producto del trabajo, la tenacidad, la amplitud de miras, la generosidad y, por supuesto, la necesidad. Esto es la carrera de medicina intercultural. Para finalizar, la doctora Alta Hooker Blanford, rectora magnífica de la Huracán, agradeció a todas y todos los acompañantes en el proceso de creación y desarrollo de la carrera de medicina intercultural y, por ende, en el trayecto de vida de la Huracán. Estamos celebrando juntos los 32 años de autonomía, los 25 años de la universidad y este décimo aniversario de la medicina intercultural es un acompañamiento a todos esos procesos. De todo corazón, agradecer a la población de Bilui, que nos ha acompañado en algunas de las actividades, nos acompañaron en la marcha, nos acompañaron en el certamen, aquí están sus hijos, nos están acompañando desde el Canal 5, que el programa se pasó en vivo. Entonces, todas esas actividades son parte de esta celebración y queremos agradecerles de corazón. Gracias. Gracias. Gracias.